Que tal gente, bienvenidos al primer video de Escape from Tarkov en mi canal Realmente estoy muy emocionado de que puedan ver este juego Como dije en el video introductorio que subí hace algunas semanas Es un juego realmente complicado, un juego que requiere mucho tiempo Que yo, al menos yo, apenas estoy ya en la parte intermedia No, sigo aprendiendo muchísimo, no me sé de todo el juego Pero vale mucho, mucho la pena Y quiero que lo vean, quiero compartirlo Como yo dije también, no me están pagando un séptimo por subir esto Yo creo que realmente es un juego que ustedes pueden disfrutar Viéndolo, jugándolo también Aunque es un juego pesadito de correr Hay que decirlo desde el principio Pero bueno, es bastante entretenido Complicado, ¿no? Empezamos por complicado, estadísticas, cambios, modificaciones Armas, miras, cargadores, balas, de todo Llévele amigo, que tiene de todo Eso es lo interesante de este juego, ¿no? Muchas cosas Armor, balas, calibres, curaciones, de todo, mochilas Es un mundo que iremos viendo conforme pase el tiempo Es un juego que va a requerir muchas guías en el canal Déjenme en los comentarios si les gustaría ver unas guías también Yo creo que se ve muy entretenido Pero bueno, vamos ya al juego ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a hacer algunas raids con PMC Recordar, también lo dije en el video introductorio Veanlo El PMC es nuestro personaje principal Es el personaje al cual nosotros armamos Con, bueno, por supuesto, casco, chaleco, de todo Armas, ¿no? Eso es el PMC Comenzamos, gente Vamos aquí Tenemos aquí la máscara, por cierto Que bueno, ya sé que hay un keyboard Un keybind para los que me vayan a decir Sé que hay un keybind para quitarte la mira ¿No? Ese visor que tienes más bien Pero bueno, en este caso lo vamos a usar sin visor Que es peligroso Aquí la cara tiene como 6 hitbox Si no me equivoco O sea, la cara es diferente ¿No? La mejilla es diferente Todo esto es individual Pero bueno, vamos a llevarlo con cuidado Es un juego que requiere de mucho audio Escuchar mucho, muchísimo Justamente ¿Qué tenemos por aquí? Vamos a treparnos Ok, amigo Me parece que era un hatchling Si es un hatchling No voy a matarlo No puedo creerte que no se había muerto Ah, no Ok, no puedo Creo que es un hatchling Si es un hatchling Tranquilo, tranquilo, loco No te voy a matar Tranquilo Ok, no te mato Ten, 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 ten esto Cúrate Cúrate Ten esto, ahí, ahí Eso Ok, un hatchling es básicamente un jugador El cual no tiene armas Simplemente va para farmear cosas ¿No? Cuando tú lo haces así Es como que Ok, no te mato Pero no me, no me causes problemas ¿No? Hay un tipo aquí Hay un tipo aquí 100% Si hay un tipo aquí arriba Lo escucho, lo escucho Ese es un tipo Está Con un supresor Y está aquí en corto Está aquí al lado Esa arma Va a ser una buena adquisición Ok, amigo Bueno Buen intento Buen intento, señor Vamos Puede que tenga amigo, eh Puede que tenga amigo Me dio bien, eh Bueno, más o menos, no De hecho me rozó Te costó, señor Te costó Y caro El dog tag Ya explicaré para qué es el dog tag Estos dog tags Básicamente lo que son Es La manera de saber A qué jugador mataste Cómo se llama ¿No? Y aparte Y aparte las puedes vender Por algo de dinero Entonces no está nada mal Ok, vamos a checar esto rápido Estoy súper expuesto Si me muero no me va a extrañar Bien Pues estoy a un tiro en la cara Ok, ahí hay otro Ahí hay otro Vamos a ver esto Pasemos por acá Aquí tienes que jugar Tetris Pero en un nivel Muy tonto O sea Ok, bien Cargador Ahí Eso Muy buena arma la que trae este tipo No está nada mal Este láser ¿No? Que podemos cambiar con esto Esto hace Cuando está activado Hace de que tú puedas disparar Desde la cintura Más Eh Preciso O sea Cambia las estadísticas No es así de simple ¿Dónde estás amigo? Vamos Tranquilo Ok, ok, ok Estás un poco tonto ¿No? Eso es un scaf Ni siquiera era un jugador Eso es un scaf Ok, ok Me están rodeando Me están rodeando Y mal Bien Oh, cállate Por favor Bien Buen intento Amigo mío Muy buen intento Wow Se empieza a llenar esto Se empieza a llenar Otro, en serio Otro No se cansan, eh Ok, vamos a llenar A ver si no me sale Un tipo Por el El hoyo ese Y adiós Ah, cállate Ah, cállate Por favor Ah, era un jugador O era un scaf No, era un scaf Era un scaf O no Era un jugador Scaf Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Balas Estas se venden por algo Más o menos Vamos a tomar esto ¿Dónde, dónde ¿Dónde está eso? Ah, está abajo de mí Está abajo de mí Bien Ese es un problema No podemos ver Lo que hay adentro Porque me la tengo que poner Una de las Una de las claves En este juego No ser greedy Si eres greedy No Pierdes Instantáneo Vamos rápido Por favor Tengo algunas cositas No está tan mal Vamos Se lo pido Por favor Es un jugador Eso es un jugador Me voy Me voy Me voy No tengo cargadores No tengo nada Abrimos Vamos El tema de las llaves También es otro rollo Lo de las llaves ¿No? Tienes que conseguirlas Obviamente Son raras Es difícil conseguirlas Tienen como un drop chance ¿No? Y bueno Puedes abrir puertas En diferentes mapas Hay muchas llaves Hay muchas llaves Ahora lo muestro Bien Bueno Conseguimos algunas cosas Matamos bastante Matamos A un jugador Puedo haber matado A dos jugadores ¿No? Bear Este es un PMC Puedo haber matado a dos Pero me apiadee Del hatchling Sobre todo ellos entran Para conseguir cosas E irse ¿No? Para poder hacer Un poco de dinero A ver Aquí tenemos Esto Un escopeta Me parece Bueno Es al menos Un mount de escopeta Tenemos un DVD Hay algunos ítems raros Como Bueno Los DVD no son tan raros Estos Ok Tenemos aquí la mochila Vamos a poner esto Aquí Como les digo Tienen que jugar Tetris O sea Aquí es de jugar Tetris Quien sabe jugar Tetris En este juego gana Vamos a reparar esto En su mayor estado Cada vez que reparas Tus cosas Pierden Pierden durabilidad Por ejemplo 25.9 Si yo lo reparo Vean 23.9 Baja el total Pero sube A su totalidad De estado ¿No? Entonces bueno Eso hay que tenerlo en cuenta Vamos a tener dos cargadores Y con dos está bien ¿No? Con dos no está mal Interesante Es muy muy interesante Sobre todo La acción rápida La falta De Digamos Interfaz de usuario También es como muy Predominante ¿No? No tienes balas No tienes la vida Tienes aquí En la parte superior izquierda De la pantalla Como Vaya Las partes del cuerpo Si se te ponen negra Es de que te la rompieron Por ejemplo una pierna Si te rompen la pierna derecha Eso hace que no puedas correr Pero aparte De que coges Con la pierna derecha Es como Muy realista ¿No? Aquí por ejemplo Lo del casco Si el casco me protege aquí Y me disparan aquí Con cierto calibre Que yo pueda soportar Rebota Y esa bala que rebota Puede matar a alguien ¿Si? O sea Ricochet En inglés ¿No? Rebota la bala Y mata a alguien Entonces ya me ha pasado Con Zack Normalmente juego con él Pero ahorita no está disponible Pero si me disparan Aquí Estoy muerto ¿Si? O sea Tiene diferentes hitbox Tiene el hitbox Del helmet Tiene el hitbox Del cuello De aquí Del cachete Etcétera Siguiente raid ¿Qué tenemos? Estamos en el spawn Ah ok Es un spawn más o menos seguro Entre comillas Entre comillas Vamos a lutear este Deathscap Te tienes que aprender los mapas Eso está creo que bastante obvio ¿No? Te lo tienes que aprender Y después de esto A ver si tiene algo bueno No, no tiene nada Aquí más No tiene A ver Vamos a subirnos aquí Los rafters Se me olvidó poner esto Los keybindings Súper importante Ahora amigos ¿Dónde están? Hay que tomarse las cosas Con mucha calma Con mucha calma En este juego Por favor Por favor Dios mío Que desastre Estoy acabado Me hizo el amor Me dejó Hecho un nugget No puedo hacer nada A ver amigo Estaba cargado el tipo O sea No sé cómo Ah ok Ok Si trae un Aquí no creo que podamos Durar demasiado Ok Esto me va a ayudar Un poquito al menos Es más vida Unos painkillers No está mal O sea El tipo venía preparado Para Para lo necesario Pega duro esta cosa Pega duro Y le metí No sé cuántos tiros En el cuerpo Y apenas le pude hacer algo Va a estar difícil Que podamos aguantar más Sobre todo que Bien Aquí error total No me traje balas de reserva Pero bueno Vamos a intentar que valgan Estoy tocado O sea Si me dejó Mis dos piernas Me las jodió 100% Y uno el brazo Esto hace de que Esto hace que no puedas tener La misma precisión Obviamente O sea Tienes un brazo tronado ¿No? Me fundió todo el cargador Todo Todas las 30 balas Que tiene creo Me las metió Aquí otra cosa Que me pasa mucho Si picas dos veces R Cargas más rápido Pero tiras tu cargador Y ya me ha pasado muchas veces He perdido demasiados cargadores Por eso Obviamente este juego Es de riesgo Alto riesgo Alto recompensa Así funciona Si no peleas No ganas Ok Uno en la office O sea Puedo correr Por el painkiller Que me tomé ¿Si? Me metí unas pastillas Estoy dopado O sea Por eso puedo correr Si no Estaría No podría No podría moverme Y esto está abierto Y hay alguien aquí Ok Hay alguien allí ¿Vamos? Vamos Tranquilo Creo que era un jugador Creo que era un jugador Creo que era un jugador Ok Ok Tranquilito Vamos por favor Loco Me voy Me voy ¿De qué estás hecho? Me voy Ok No puedo correr Me tomo otro Ahí Bien Está mal Podría agarrar Más cosas Pero estoy Muy tronado Sobre todo En una de esas Me voy a quedar Así ¿Saben quién? No Es el primer vida Cancelamos A ver si por greedy No nos revientan Vamos a poner este Para poder curar En dado caso De que sea necesario Vamos a ponerlo Sí Ahí Bien Tenemos balas ¿Cuántas tenemos? Es importante Saber cuántas tenemos Hay un tipo aquí afuera Es que no tenemos Demasiadas balas Es el problema Casi vacío A ver Bien Ok 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 Me voy Me voy Me voy Me voy No tengo balas No tengo nada No No Ese tipo se muere Ahí Tranquilo Tranquilito ahí Wow Ok 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 Bien 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 ¿Qué más? Aquí Esto Tetris Soy un greedy Me voy a morir por eso Me voy Ahora sí me voy Vámonos La última bala en el cargador No te lo puedo creer Pero ahora sí no tengo nada O sea Bueno La escopeta El tipo ese en la oficina No estuvo nada mal Fue un buen run No matamos muchos jugadores Es eso O sea De que hay muchos Como vieron ya También que entran de hatchlings Y no hace mucho Pero bueno Tenemos que vender todo esto Y hacer un poco de dinero Y bueno gente Espero les haya gustado este video Y saben cualquier cosa Pueden dejarme un comentario Cualquier aclaración Duda Me lo pueden dejar ahí En la parte de abajo Suscríbanse a mi canal Que ya somos casi Cien mil suscriptores Un poco de spoiler Tengo algo muy importante Muy importante para mí Esperando para ese día Esperando para esa meta Una especial Que realmente he estado pensando Durante muchos meses Y sé que les va a gustar mucho Y bueno Sé que realmente Se van a sentir identificados ¿No? Discos comerciales En la descripción Para estar en contacto Gente pues nos vemos Hasta la próxima